Hola, buenas tardes, hoy ya nos encontramos aquí sobre la carretera federal 45 a la altura de Las Palmas, en este entronque. Aquí en este lugar se suscita un accidente tipo choco por alcance, en el cual este vehículo sale sin control y le pega aquí a este muro de contención. Posiblemente el golpe que tenía ahí la barba fue con la parte trasera. La fuerza que emerge el vehículo o el conjunto de fierros, pues hace que gire, hace que gire y de ese tipo de chicotazo, que es muy posiblemente lo que haya acontecido aquí, lo que sucedió ahí se ve como primero toca con la parte de atrás, en la barba, y posteriormente con la parte de adelante queda así empantado. Pero bueno, ya se encuentra aquí el escuadrón de la Guardia Nacional de Protección a Carreteras Federales, pues haciendo la investigación correspondiente aquí en el lugar. Se hablaba de que eran dos vehículos y pues esta es la situación que se presenta aquí en este lugar, que es la carretera federal 45 a la altura de la entronque de Las Palmas. Está algo raro, porque la fuerza se llevó el vehículo hasta allá, y mire aquí está. Tiene el golpe justo en la parte delantera, en el mero centro del vehículo y tiene el efecto de la araña ahí en el parabrisa, que esto nos indica la persona que venía de ese lado, pudo haber topado o bien la bolsa de aire al salir, pudo haber dañado el parabrisa. No vemos soledad médica, no tiene lugar, esperemos que no haya habido cartenas lesionadas, y bueno, pues a tener mucho cuidado. Allí arriba de la cinta se ve, no es como haya sido el golpe. Ahí se ve donde se impacta, y posteriormente se va hasta allá, donde queda el otro vehículo. ¡Gracias! ¡Gracias!